Queridos conciudadanos, mi nombre es Jorge Raffo Carvajal, soy el nuevo embajador del Perú en Panamá y permítame extenderles un caluroso abrazo a nombre del señor Presidente de la República, del señor Ministro de Relaciones Exteriores y del mío propio. Estoy aquí en la tarea esencial de fortalecer las relaciones entre Panamá y el Perú, país con el que tenemos valores compartidos a nivel democrático, a nivel cultural, a nivel social. Estamos empeñados en la tarea de fortalecer nuestros sistemas políticos y emprender una lucha muy abierta contra la corrupción. Eso no quita que también estaremos velando por la promoción de las exportaciones, por la promoción de las exportaciones peruanas y los intereses de estas y al mismo tiempo coadyuvaremos en la articulación de estas empresas peruanas con la realidad económica panamena. Quiero también expresar mi compromiso con la cultura y el desarrollo de las manifestaciones culturales peruanas aquí en Panamá. Cuenten con el apoyo de esta misión y, como ha señalado el señor Canciller, iniciaremos una progresiva e intensa diplomacia pública. Esto es una articulación permanente entre nosotros, que estamos a vuestro servicio, los miembros de la embajada y ustedes, nuestros conciudadanos, a los cuales nos debemos para poder construir todos juntos una nueva relación, no distinta a la anterior, simplemente más fortalecida en su aproximación a Panamá, que inicia ahora un nuevo gobierno. Muchas gracias. Buenos días.